Yo Me estoy volviendo loco, ya no soy normal Me estoy pirando un poco, ya no soy normal Me estoy fumando un tren Me estoy fumando un tren Para un one, na-no-one Y ya no soy capaz de estar tan solo Yo Creciendo la garganta ya no soy normal Estoy cantando el aire desde mi cristal Me estoy bebiendo el mar Me estoy bebiendo el mar I don't want, I don't want Y ya no soy capaz de estar tan solo Bada un da-do-dum-dum-dum Bada un da-do-dum-dum-dum Bada un da-do-dui-dui-dui-dari-dati-dun-dum-dum Ven con tu sabana limpia que no soy normal Para ordenarme el mundo que no está normal Te estoy socorro y ven, te estoy socorro y ven a noar, a noar Y ya no soy capaz de estar tan solo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!